¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Hace mucho tiempo unos amigos del bosque buscaban el mayor tesoro del mundo. Ellos sabían que estaba escondido en un cofre cerrado con llave dentro de una gruta a la que solo se podía llegar con un mapa. El mono encontró la llave en un árbol, el elefante pudo mover con su trompa la roca que cerraba la gruta y la serpiente encontró el mapa un día debajo de unas piedras. Todos querían encontrar el tesoro por su cuenta, pero no podían. La lechuza, que siempre es muy inteligente, se dio cuenta y los reunió. Le sugirió que trabajaran juntos para llegar al tesoro. ¡Sí! Y todos ahora son muy felices juntos y siguen siendo amigos por siempre. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!